Quiero, 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 quiero que hagas palma Quiero, 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 quiero que hagas palma Quito, 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 palma Quito, 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 palma 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 De la cumbia, viene ahí Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo en mi cielo que siempre he sido mi amor Cuando te veo me siento soñar Siento en mi pecho mi corazón palpitar Te quiero a ti, si te quiero a ti Ni con nadie he podido eso sentir Princesa, como te quiero Sabes que muero por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabello sea el que la dejo sin sueños Mi labio dejado en mi Eres la perla que siempre soñé Lindo tesoro que al fin encontré Sueño dorado hecho verdad Mar en silencio al navegar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Y con nadie he podido eso sentir Princesa, como te quiero Sabes que muero por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabello sea el que la dejo sin sueños Mi labio dejado en mi Sos, mi linda princesa Mi única princesa Te amo Te amo DJ Gairus Que Dios Música Cuch gente Música Música Música